El diario vivir, el diario de aquí Las cosas que ocurren a diario están en el diario de aquí Villa María y la información tienen un diario con opinión El diario vivir, el diario de aquí Como gente que lucha y trabaja por darme lo mejor de sí Porque refleja lo que sentís, el diario del centro del país